La cerámica griega Para los íberos, la cerámica griega fue un producto de lujo y un signo de prestigio dentro de los ajuares funerarios. Tuvieron su mayor expansión comercial en el siglo IV a.C. En la producción llamada de figuras rojas hay escenas pintadas con mujeres en tareas cotidianas o dentro de episodios mitológicos, junto a deidades o seres fabulosos. Imágenes que influirían en el imaginario ibérico. Las piezas figuradas más habituales en los yacimientos ibéricos son las cráteras y copas. Los griegos usaban las cráteras para mezclar el vino con agua durante los banquetes, por lo que la decoración suele relacionarse con el vino, como las ménades, mujeres del cortejo del dios Dionisos, que bailan con sátiros o Atenea sirviendo a Hércules. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!